Bienvenidos a todas las personas que se han unido a este tercer día de nuestro taller. Como saben, este taller es de calidad de datos, biodiversidad, buenas prácticas para mejores publicaciones. Este taller forma parte de un proyecto que se denomina Mejorando la calidad de los datos sobre biodiversidad en Latinoamérica, documentación de buenas prácticas para los flujos de trabajo y ciclo de vida de los datos. Este es un proyecto que forma parte del programa CESP, Capacity Enhancement Support Program de GVIF. Y está liderado por GVIF Colombia y tiene como socios a GVIF Argentina, GVIF Chile, GVIF México y Vernet. Mi nombre es Paula Zermoglio, yo soy de Argentina, los saludo desde San Carlos de Bariloche, en la Patagonia. Formo parte del equipo de Vernet y aquí trabajo en la Facultad de César Sacas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de Río Negro, aquí en Bariloche. La charla que les voy a dar hoy yo trata sobre buenas prácticas sobre la documentación de información geográfica. Entonces, para arrancar esta charla, me gustaría plantearles un ejemplo para ver por qué es importante la información geográfica para el uso de los datos de biodiversidad. Les presento a esta ave de la foto, que es el mielero a la fuego. Es un ave que vive en el sur de Australia. Y en este ejemplo práctico que les voy a mostrar, nosotros lo que queremos es entender qué áreas de distribución ocupa este pájaro. Entonces, a partir de descripciones de localidad, donde se ha encontrado esta ave, vamos a tratar de obtener datos de elevación, datos de temperatura, datos de precipitación, datos ambientales que nos permitan, por ejemplo, hacer un modelado de nicho. Entonces, en este ejemplo yo les muestro que tenemos una descripción de localidad que dice Promontorio de Wilson, Australia, es este promontorio que se ve en el mapa de abajo a la derecha, y donde tiene su punto en el centro del promontorio que corresponde a las coordenadas que están anotadas en la diapositiva. Viendo esta descripción de localidad y esas coordenadas que corresponden al centro del promontorio, nosotros podemos ir a esas coordenadas y buscar para los datos ambientales cuál es la elevación, 300 metros, la temperatura del mes más frío, 6 grados centígrados y una precipitación medianual de 107 milímetros. Ahora, si miramos con un poquito más de detalle esa descripción, el promontorio Wilson es una extensión un poco más grande que ese punto que está indicado en el mapa. Entonces, si a esas coordenadas nosotros le asociamos un error, una incerteza que incluye a todo el promontorio, porque la descripción de la localidad no especifica qué punto dentro del promontorio, entonces vemos que ya las variables ambientales tienen mucha más variación. Entonces, por ejemplo, dentro de ese promontorio hay elevaciones desde 0 hasta 544 metros. Las temperaturas varían entre 6 y 9. Las precipitaciones entre 65 y 107. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es que es muy importante tener una mejor idea de qué es lo que estamos describiendo geográficamente para poder sacar conclusiones biológicas utilizando esa información geográfica. Entonces, con este ejemplo práctico yo estoy tratando de introducir una serie de parámetros que vamos a ir discutiendo durante esta charla. Pero es para que tengamos esto en cuenta, para poder hacer ciencias basadas en los datos, los datos tienen que tener una serie de características que venimos viendo en estos días, que les han contado mis colegas Dairo y Anabela, que tienen que ver con la completitud de los datos, con que sean útiles, con que sean precisos. Vamos a ver cómo se aplica esto a la información geográfica. Entonces, empecemos por pensar cuáles serían los datos geográficos mínimos, que serían deseables si uno quisiera usar estos datos para investigación, por ejemplo. Y nosotros podemos pensar en ciertos datos relacionados con la ubicación, que son los más clásicos, que son los datos administrativos, por ejemplo país, provincia, región, dependiendo de dónde nos manejemos. Una descripción de localidad, el lugar más específico donde se encuentran los especímenes, donde se hacen las observaciones. Datos de elevación y o de profundidad. Y siempre pensamos, cuando hablamos de datos geográficos, de una georeferencia. Vamos a discutir un poquito más adelante a qué se refiere. Pero aparte de estos campos mínimos, de esta información mínima en que uno puede pensar, existen otros campos muy numerosos que uno podría imaginarse. Y que en ciertos casos pueden ser muy importantes. Por ejemplo, si uno está trabajando con peces, conocer la cuenca en la que ese pece se encuentra puede ser extremadamente importante. Si uno está trabajando con ejemplares o con registros paleontológicos, tener algunos campos que corresponden a la clase de contexto geológico también puede ser muy importante. Entonces hay otros campos que se relacionan con los datos geográficos también, que no serían lo que uno piensa como mínimo, pero que tienen una relevancia muy grande. Entonces uno puede pensar en, bueno, en principio, dónde saco todos estos campos, dónde los puedo encontrar, cómo puedo capturar esa información. Para aquellos y aquellas de ustedes que están familiarizados con el estándar Darwin Core, hay una clase de términos, que es la clase location, donde se encuentran incluidos todos los términos que tienen que ver con datos geográficos y de georreferenciación. Todas estas características que yo les mostraba antes, en la diapositiva anterior, se pueden capturar en este tipo de campos, ya sea en campos específicos o en campos un poco más generales, ya más a manera de observaciones, podríamos discutir cómo se estructura cada tipo de información. Ahora, lo que es claro, es que el concepto de datos geográficos mínimo no existe. Es decir, uno debería tratar de compartir la mayor cantidad de información disponible. Y esto está muy relacionado con lo que venimos charlando durante estos días, que es la calidad de los datos se define según el uso que se les dé. Entonces, cuanta mayor información podamos compartir, mayor posibilidad de uso. Es el concepto de fitness for use. Entonces, estos datos no mínimos nos ayudan a corroborar información, a detectar errores, a corregir esos errores, si tenemos un poco de suerte, y también nos permiten ampliar la información disponible. Entonces, con esto en mente, yo les propongo una pregunta, que es la siguiente, que vamos a lanzar una pregunta por el Zoom, que es, ¿qué creen ustedes que es georreferenciar? Y en particular, si esta pregunta que yo les hago es verdadera o falsa. Georreferenciar es un registro, consiste en asignarle coordenadas. Entonces, para introducir lo que vamos a tratar a continuación. Mientras tanto, les voy comentando, tenemos más o menos un tercio, un tercio y un tercio que han respondido verdadero o falso, y pregunta capciosa, respectivamente. Bien. Ahora vamos a tratar de contestar qué sucede realmente con esta afirmación. En cierto sentido, es capciosa. En cierto sentido, si la tomamos literal, es una afirmación falsa, porque no está completa. Y ahora vamos a ver por qué. Paso a la siguiente diapositiva. Esto lo mencionó Anabela ayer, si no me equivoco, y es. Tener coordenadas no es lo mismo que tener georreferenciación. Tener datos geográficos no es lo mismo que tener datos sobre georreferenciación. Y ahora vamos a ver de dónde vienen estas afirmaciones. Definamos qué es una georreferencia. Hacer una georreferenciación implica que si yo tengo una cierta ubicación, que está significada con esta X colorada, yo voy a asignar una descripción numérica de un lugar, de este lugar, en un determinado sistema de coordenadas. Por ejemplo, les voy a asignar una latitud y una longitud. Voy a describir cuán grande es ese lugar, su extensión, y voy a tratar de minimizar la incerteza asociada. Pero entonces acá ven que tenemos una descripción numérica, coordenadas, tenemos una extensión, y tenemos un concepto que es el de incerteza. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos mínimos que debe tener una georreferencia? Bueno, siguiendo la literatura más aceptada en este momento, que son las mejores prácticas de georreferenciación de Chapman y Chorek, que tiene una nueva versión del año pasado, 2020, los tres elementos mínimos que tiene que tener una georreferencia son coordenadas, típicamente latitud y longitud decimal, un sistema de referencia de coordenadas, o datum, y una incerteza asociada. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos en detenimiento. Ahora bien, lo que Chapman y Chorek resaltan es que, a pesar de que estos son los tres datos mínimos, hay otro dato que es fundamental para poder interpretar bien una georreferencia, y en particular, para aquellos registros históricos o que ya vienen de colecciones donde no era tan habitual tomar coordenadas, valores de coordenadas. Entonces tenemos descripciones textuales de las localidades, los lugares donde se colectó, donde se observaron los especímenes. Entonces, en esos casos, tener una buena descripción de la localidad es fundamental para poder hacer una buena georreferencia. Entonces, veamos un poquito este tema de descripción de localidad antes de ir a esos tres elementos mínimos. Pues es lo que nos es quizás más cercano a la descripción de la localidad. Una descripción de localidad, como se imaginan, es una representación verbal de un lugar. Es decir, en palabras, a qué lugar me estoy refiriendo. Estas descripciones de localidad deberían ser específicas, sucintas, inequívocas, completas y precisas. Es decir, no deberían dejar espacio para que haya múltiples interpretaciones de esa descripción. Entonces, les quiero dar un ejemplo para que vean qué sucede cuando esas condiciones no se cumplen. En el mapa que tienen aquí, que es una imagen de Gullers, les muestro una lacuna que se denomina Laguna Verde, que está dentro de la Reserva Natural de Laguna Verde, que está cerca de Villa La Angostura, en Neuquén, Argentina. Esa es la localidad a la que yo me quiero referir. Ahora, en una etiqueta, en un museo, por ejemplo, encuentro localidad L.verde. Se imaginan que esto es bastante ambiguo. Y, efectivamente, si yo les muestro algunos de los ejemplos que hay en Argentina, ven que aquí les puse... Hay otro ejemplo en Neuquén, un ejemplo en la provincia de Buenos Aires, un ejemplo en Córdoba, un ejemplo en la provincia de Catamarca, y hay muchísimas más lagunas verdes. Se llaman exactamente igual. Ahora, si vamos a complejizar un poquito la cosa, esta Laguna Verde a la que yo me refiero originalmente, la busco y, por ejemplo, en Wikipedia no figura. Y, de hecho, no figura ninguna Laguna Verde aquí para Argentina, a pesar de que les acabo de mostrar por lo menos cuatro. Sin embargo, vemos que hay repetición. Hay Lagunas Verdes en Bolivia, en Chile, hay Laguna Verde en Hong Kong, que es otro lugar. Hay Laguna Verde en México, hay Lago Verde, acuérdense que era L verde, o sea, que también podría ser interpretado de esa manera. Y, si vamos a complejizar un poquito más la cuestión, podemos pensar que muchas veces los ejemplares son colectados por colectoras y colectores de otros países que hablan otros idiomas. Con lo cual, incluso podríamos pensar que en realidad eso se llama Green Lake, y que fue traducido como L verde. Entonces, si ampliamos la búsqueda, tenemos todos esos Green Lake, nada más que en Estados Unidos, tenemos en otros países, tenemos tan distantes como China, India, en distintos idiomas, ven que la complejidad es muy grande. Entonces, la poca especificidad en la descripción de la localidad puede ser catastrófica. Entonces, fundamental es no dejar espacio para múltiples interpretaciones en la descripción de la localidad. Tiene que ser muy claro, muy conciso, sin ambigüedades a qué nos estamos refiriendo. Muy bien, algunos tips que les paso respecto a esto. Respecto a la descripción de localidades, que por ahí les puedo enseñar. Uno es, cuando uno utiliza entidades como referencia, por ejemplo, utiliza poblados, o utiliza lagos, o utiliza montañas como referencia, es decir, por ejemplo, a 30 kilómetros de tal lugar, en las costas del largo tal. Cuando uno es a esas entidades, tiene que tratar de que las entidades a las que refiere sean estables en el tiempo, y que además tengan una pequeña extensión, sean fáciles de encontrar, en mapas o en gaceteros o en recursos en línea. Y hay que especificar también el tipo de entidad, muchas veces. Porque, por ejemplo, en este mapa que yo les muestro a la derecha, les menciono una localidad que es Lago Puelo, que queda en la provincia de Chubut, en Argentina. Pero si se fijan, Lago Puelo puede referir a un pueblo, Lago Puelo, al Parque Nacional Lago Puelo, o a la Reserva Nacional Lago Puelo. Si yo pongo solamente Lago Puelo, sigo teniendo un problema. Entonces, también, muchas veces es necesario especificar el tipo de entidad. Por ejemplo, poblado. Otro tip respecto a la descripción de localidades es, que si uno incluye rutas, por ejemplo, de tal lugar a tal lugar, y se registran distancias, tantos kilómetros de una entidad, es importante indicar si esas distancias son medidas por una ruta marcada, o sea, por un camino real, o en línea recta. Es decir, de manera aérea, si uno la trazó en un mapa, independientemente de las rutas carreteras, en terreno. Eso es importante porque las distancias obviamente varían. Si alguien tiene que encontrar de vuelta esa localidad para hacer una georreferencia, se le va a complicar un poco no saber si fue por una ruta, que quizás tiene muchas curvas, o en línea recta. Y luego, las localidades más específicas son aquellas que están descriptas por una distancia y una dirección a lo largo de una ruta. Puede ser desde una intersección cercana y que sea bien definida. O las localidades están definidas por dos distancias ortogonales. Es decir, perpendiculares. Entonces, a partir de una única entidad que no determine, sea la más cercana, se toman distancias ortogonales para definir la localidad. Esas son las maneras más específicas de definir localidades. Obviamente ustedes van a encontrar muchísimas maneras diferentes en la práctica. Y por último, otro tip es, ocurre a veces que, sobre todo cuando se hacen muestreos acuáticos, oceánicos, en mar abierto, no existen entidades a las cuales referirse porque las entidades más cercanas, una ciudad portuaria queda a cientos de kilómetros de distancia, o cientos de millas náuticas de distancia. Entonces, en esos casos, cuando uno no tiene un punto de referencia tan claro, es importante que se reporte, si se registran coordenadas, cómo se registró esa ubicación o esas coordenadas. Por qué método, qué dispositivo se utilizó. Eso es súper importante también para hacer las descripciones de localidades. Ahora bien, con esto presente, hay distintos tipos de localidades que uno puede encontrar, especialmente en registros históricos, que nosotros caracterizamos en una guía, que la llamamos el Georeferencing Quick Reference Guide, la guía rápida de georeferenciación, que seguramente les van a pasar el link ahora vía chat. Allí pueden encontrar una tipificación de las localidades, que las divide en aquellas que tienen solo entidades geográficas, aquellas que incluyen un desplazamiento, aquellas que son solo coordenadas, y algunas que son problemáticas. Ahora vamos a ver un poquito más de cada una. Las que son solo entidades, es decir, pueblos, lagos, ríos, hitos, de algún tipo. Algunos tendrán una extensión obvia, y otros no. A veces las montañas, por ejemplo, son difíciles de determinar. Y luego tenemos casos especiales, como los que están mencionados en esta lista. No voy a mencionar cada uno en particular. Pero para cada uno en otro tipo de localidades, hay procesos de georeferenciación particulares que ustedes pueden seguir, y que están descritos en esta guía que les menciono. En cuanto a los desplazamientos, también hay distintos tipos de desplazamientos. Hay unos que mencionan solo distancia, a 30 kilómetros de Buenos Aires. Otros mencionan solo dirección, al norte de San Juan. Otros mencionan distancias en una ruta, distancias en direcciones ortogonales, distancias en una dirección, o distancias desde dos rutas diferentes. Lo mismo, para cada uno de estos tipos de localidades, habrá algún proceso particular de georeferenciación, teniendo en cuenta las distintas características de la localidad. Luego tenemos coordenadas, que ustedes sabrán las más comunes, son las coordenadas geográficas, la longitud, longitud, pero también vemos mucho UTM, y hemos visto algunos registros de cuadrícula. También pueden fijarse cómo georeferenciar estos tres tipos de localidades. Y quería mencionar en particular algunas que son problemáticas. Localidades problemáticas son las que son dudosas, explícitamente dudosas, que dicen, ¿será por aquí? O tienen un nombre de localidad y un signo de pregunta, un signo de interrogación. Localidades que no pueden ser encontradas en ningún gacetero o ningún mapa. Localidades que tienen múltiples posibilidades, como las que les mostraba antes, los ejemplos que les mostraba antes. Algunas que son inconsistentes, es decir, por ejemplo, que dicen el nombre de un pueblo y el nombre de una provincia, y no existe en esa provincia un pueblo con ese nombre. Entonces, es inconsistente. Y después tenemos localidades especiales que son para organismos que son mantenidos en cautiverio o que son especies cultivas. Para los cuatro primeros casos, en general lo que sucede es que no se puede georeferenciar. Porque este tipo de localidades no tienen solución. Ahora, obviamente, como venimos recalcando durante todas las charlas, siempre hay que documentar. Entonces, si uno encontró que hay múltiples posibilidades que la localidad no se puede encontrar, hay que documentar por qué no se georeferencia. Para que el siguiente que venga ya sepa y ya tenga los elementos a disposición. Bien, ahora que vimos tipos de localidades, menciono tres, en realidad, conceptos que van muy de la mano con descripción de localidades, que muchas veces forman parte de la descripción, que son los conceptos de elevación, profundidad y distancia sobre la superficie. Solo para mencionar qué son, la elevación es una medida de la distancia vertical, ya sea de una superficie de tierra o de agua sobre un datum vertical, y puede ser positivo o negativo. Ustedes saben que hay elevaciones que están por sobre el nivel del mar y hay zonas de la tierra que están por debajo del nivel del mar, que son pozos. Luego, la profundidad es una medida de distancia vertical por debajo de un datum vertical y siempre es cero o positiva, es decir, no negativa. Profesiones, imagina, sobre el nivel del mar hacia abajo, pero positivas, se computan positivas. Y por último, la distancia sobre la superficie es una distancia vertical desde un punto de referencia. El punto de referencia puede ser la tierra, puede ser la superficie entre agua y aire, puede ser en un punto de referencia, uno puede medir una distancia sobre o bajo la superficie. En algunos casos será positiva y en otros casos será negativa. Estos son tres elementos que quizás les parecen un poco obvios, pero que aparecen en las descripciones locales y que es muy importante saber qué son y cómo interpretarlos. Porque si uno no sabe cómo interpretarlos, no puede detectar errores en esos valores. Entonces aquí yo les pongo una serie de ejemplos de dibujitos. No los vamos a ver todos, pero para que vean un ejemplo, en este caso el puntito este rojo arriba a la izquierda tiene una cierta elevación respecto al nivel del mar. En el segundo de arriba a la derecha hay un pozo, si es un pozo en la tierra, en algún lugar de la montaña, entonces eso tiene una elevación que es la de la boca del pozo y una distancia bajo la superficie. En el caso del ar, en el medio de la izquierda tengo una elevación que es donde está plantado el árbol y si estoy registrando un ave en la copa habrá una distancia sobre la superficie. Y así sucesivamente, habrá algunos que tienen profundidad, pero profundidad tiene una elevación también, que es el nivel al que está este lago, este laguna podría ser una laguna de montaña, podría estar a 1500 metros de elevación y tener un peso a una profundidad de 5 metros bajo esta superficie de agua. Yo los invito a que miren esta diapositiva, después hacer una captura de pantalla, después rever el video, y bueno, después nos consulten si les surgen dudas acerca de esto, porque son conceptos importantes, que obviamente no nos sacan el tiempo por ahí en todos los detalles ahora, pero me gustaría que los tengan presentes. Ahora bien, con esto cerramos un poquito el tema de la buena descripción de localidad, y vamos a pasar de lleno a esto de los datos mínimos de georreferenciación, que son las coordenadas, sistema de referencia y el insertismo. Las coordenadas son conjuntos de valores que definen una posición dentro de un sistema de coordenadas, y que sirven para representar lugares respecto a otros lugares. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda, un sistema de coordenadas, yo puedo representar A9 hundido, esto es un sistema de coordenadas donde yo ubico mis barcos para jugar la batalla naval. Es un sistema de coordenadas. Ahora, cuando hablamos de coordenadas geográficas estamos hablando de latitud y longitud, que son distancias angulares, medidas respecto a, ya sea el ecuador, en el caso de la altitud, o un meridiano de referencia, el meridiano Greenwich, cuando hablamos de longitud. Estas son coordenadas. Las coordenadas tienen una serie de atributos, tienen un formato, uno puede escribirlo, por ejemplo, en grados, minutos y segundos, en grados y minutos decimales, en grados decimales, tienen valores límites, la latitud está entre menos 90 y 90 de máximo, y la longitud entre menos 80 y menos 180 y 180. Estos valores son importantes porque nos permiten identificarse de errores. Si tengo valores más arriba de 90 para la latitud, eso seguro que es un error. Luego tienen una cierta precisión, que hay un ejemplo de cómo se puede calcular de acuerdo al formato de las coordenadas que uno tenga, pero es básicamente la fracción de un grado que corresponde al número de dígitos significativos en esas coordenadas. Y por último, están definidas dentro de un sistema de coordenadas de referencia. Y aquí es cuando a toda la audiencia siempre se le ponen las plumas o los pelos de punta cuando nombro sistemas de coordenadas de referencia porque suele ser un tema peliagudo. quizás el más complicado de entender. Entonces, para ver esto los y las invito a responder una brevísima pregunta que es si saben qué es un datum geodésico o si no saben qué es si saben de algún ejemplo de datum geodésico. ¿Qué es? Les comento vamos más o menos 50 y 50 por sí y por no. Casi toda la audiencia. Bueno, tenemos un 62% de personas que sí saben lo que es un datum geodésico o que pueden dar un ejemplo de alguno. Bueno, entonces, vamos a ver qué es un datum geodésico, qué es un sistema de coordenadas de referencia, etc. Entonces, primero arranquemos por qué es un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas, un sistema geométrico que define la naturaleza y la relación de las coordenadas que usa para determinar posiciones de forma inequívoca. Un sistema de coordenadas de referencia es un sistema de coordenadas pero que está definido en relación a un datum. Y ahora, en un momentito vamos a ver qué es el datum. Y un sistema de coordenadas de referencia geográfico es un sistema de coordenadas de referencia basado en un datum geodésico que utiliza coordenadas geográficas, es decir, latitud y longitud para describir posiciones sobre la superficie de la Tierra. Entonces, un sistema de coordenadas de referencia que usa un datum y coordenadas geográficas. Ahora, ¿qué es un datum geodésico? Un datum geodésico es un modelo. Es un modelo matemático que trata de describir el tamaño y la forma de la Tierra utilizando un elipsoide y que agrega información que nos indica cómo se ubica el sistema de coordenadas sobre esa superficie. ¿Dónde está el origen y cómo se orienta ese sistema de coordenadas? Entonces, para darles un ejemplo, imaginen que esto es el mundo de nuestro planeta la Tierra, nosotros podemos imaginar un datum A, llamémoslo A, que tiene un elipsoide de referencia, es un elipse que representa la Tierra, y que me determina este sistema de coordenadas, este datum me determina la posición del origen, la escala y la orientación de estos ejes de coordenadas. Ahora imaginen un datum B, que tiene otro elipsoide de referencia, entonces que, respecto al mundo real, está un poquito corrida la representación. O sea, ubica el sistema de coordenadas levemente diferente, ya sea en el origen, en la orientación de los ejes. Entonces, lo que sucede es que las representaciones con uno u otro datum del sistema de coordenadas es distinto. Los sistemas de coordenadas van a ser diferentes, depende del datum que usen. Entonces, lo que sucede es que si yo tengo un punto en la Tierra, un punto de interés, una localidad de interés, si yo lo represento con uno u otro datum, las coordenadas que voy a obtener son distintas. Porque cada sistema de coordenadas está centrado u orientado de una manera diferente. Entonces, acuérdense que acá miramos, en la vertical miramos la latitud y en la horizontal la longitud. Entonces, si comparamos la latitud de los dos sistemas de coordenadas, aquí les puse los sistemas de coordenadas que son distintos porque están orientados de manera diferente según el datum, entonces vemos que la latitud varía. Y lo mismo sucede con la longitud. Entonces, básicamente, lo que sucede es que dependiendo del datum que uno utilice, las coordenadas, aunque el punto sea el mismo, el valor que yo le asigno a la coordenada es distinto. Porque está usando otro sistema, el sistema de referencia va a ser diferente. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, implica que si usamos datums geodésicos diferentes, vamos a tener coordenadas distintas para un mismo punto. Y cuando pasemos a otro sistema, el punto va a estar representado en otro lugar. Este aquí, que datums geodésicos hay muchísimos, hay más de 750 datos distintos, y las diferencias en ubicación entre uno y otro pueden ser muy significativas. Si uno no conoce el datum y tiene que adivinar de dónde qué datum puede cometer un error entre los datums más distantes, digamos, de hasta 5,6 kilómetros. Si no recuerdo mal, 5,6 kilómetros. O sea, yo estoy diciendo que la coordenada cae acá cuando en realidad es 5 kilómetros más lejos. Bien, entonces, aquí les les pregunto virtualmente, no tengo una pregunta, pero les pregunto retóricamente, qué es el WGS84, que seguramente lo han escuchado nombrar, el World Geodetic System 1984, es un sistema de coordenadas de referencia geodésico, que se usa virtualmente, es el que usan los GPS, es al que están ajustados los mapas de Google Maps, de Google Earth, pero es un sistema de coordenadas de referencia. ¿Es el datum o el sistema de coordenadas de referencia? Y en realidad son los dos. Estrictamente es el sistema de coordenadas de referencia, pero WGS84 se usa también para nombrar al datum, que usa el sistema de coordenadas de referencia, y también al elipsoide sobre el que está basado el datum. Conclusión, cuando nosotros vemos WGS84 puede referir a cualquiera de las tres cosas. El datum, referencia, o el mismísimo elipsoide. Entonces, si ustedes buscan el sistema de referencia, hay una serie de códigos, que son los códigos del EPSG. El código correspondiente al WGS84 es este, y es lo que se recomienda utilizar cuando ustedes usen el campo Geodetic Datum en Darwin Core. Esta página es interesante porque además tiene un conversor de datum, o sea que si uno tiene un datum y lo quiere pasar a otro, las coordenadas puede usar este conversor, es bastante peor. Entonces, ahora les repito la pregunta, y acá vine a ver si cambian los porcentajes. Luego de lo que vimos recién, ¿sabían los que contestaron que sí, sabían que era un dato un geodésico, o ahora les cambió la opinión? Digamos, es la misma pregunta pero en retrospectiva. No si lo saben ahora, si lo sabían de antes, si creen que la concepción con la que venían era la correcta. ya tenemos 83% de respuestas, y la mayoría, el 82% dijo que sí, así que bueno, me alegro mucho de que ya supieran, y me alegro mucho también por el otro 17%, porque a estas personas quizás los ha tomado por sorpresa las definiciones, pero bueno, ojalá sirva para aclarar algunas cuestiones respecto a datum y sistema de referencia. Entonces, vimos coordenadas y vimos sistema de referencia o datum. Vamos a ver el tema de incerteza. La incerteza asociada a una localidad puede venir de muchas fuentes. Por un lado, puede venir de la extensión de la localidad. Cuanto más grande es una localidad, más incerteza asociada tiene. Por ejemplo, no es lo mismo decir, encontré a esta mariposa en la puerta del edificio Colpatria en Bogotá o encontré esta mariposa en Bogotá o encontré esta mariposa en Cundinamarca. Si la localidad es puerta del edificio Colpatria o es Bogotá o es Cundinamarca, la extensión claramente es diferente y cuanto más extenso, más incerteza hay, porque hay menos especificidad en dónde dentro de esa extensión se encontró o se observó al individuo o a los individuos. Otra fuente de incerteza es el no conocer el datum. Como les mencionaba antes, no conocer el datum puede llevar a un componente de incerteza máximo de más de 5 kilómetros solo debido al datum, a la falta de datum. Otra fuente es la exactitud del GPS. Si uno utiliza coordenadas que toma con el aparato de GPS o con el teléfono celular que ya son cuase equivalentes. Ustedes saben que el GPS da una exactitud, un valor de exactitud que tiene que ver con diversas cosas. Tiene que ver con el número de satélites que están en órbita en ese momento en el lugar que no está, el nivel de agrupamiento de esos satélites, hay desviaciones por efectos ionoféricos, citroféricos, hay interferencias por edificios, por árboles, entonces la exactitud del GPS nos da una idea del error que se comete en la medición de esas coordenadas, o sea, que si uno toma coordenadas con GPS, parte de la incerteza va a venir debido a esta exactitud. Hay incerteza debido a la precisión de las coordenadas, esta la voy a explicar en un momentito, a la precisión de las medidas de dirección, también la dejo para un segundito más tarde, y el precisión de las medidas de distancia, es decir, si uno dice a 30 kilómetros de sal si puedes, o dice a 30,0 kilómetros de sal si puedes, no es lo mismo, porque en un caso está midiendo de a un kilómetro, y en otro caso está midiendo de a 0,1 kilómetro, entonces el que mide 0,1 es más preciso que el otro. Entonces la incerteza es menor en ese caso. Ahora voy a la precisión de las coordenadas y a la dirección. La precisión de las coordenadas, dependiendo de cuántos decimales tengamos, básicamente, no puede generar efectos muy grandes en la representación de esta ubicación. Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo en una precisión de la millonésima de grado, que es el punto 1, en este caso cae esta ubicación en el océano. Esto que ven aquí es parte de la península de Valdés en Argentina. Este es el punto número 1, que tiene 6 decimales. Si yo redondeo a una décima de grado, es decir, a un decimal, obtengo un punto sobre la Tierra. Ahora, si yo redondeo al grado más cercano, es decir, que saco todos los decimales, obtengo otro punto, pero esta vez corrido hacia el otro lado, más hacia el océano. Y fíjense que es muy interesante esto, y acá les quiero marcar la diferencia entre redondear los valores y truncar los valores. Aquí los redondee, por lo tanto, este, por ejemplo, 63,9 se fue a 64, entonces, en vez de correrse más hacia la derecha, se fue hacia la izquierda, se fue hacia menores longitudes. Si yo lo hubiera truncado, me hubiera quedado en 63, entonces hubiera dado más hacia la derecha. Esto para mostrarles que también el método que uno use también de redondeo o de truncamiento tiene efectos que pueden ser importantes en la georeferenciación y la descripción de las localidades. Esto particularmente cuando, bueno, ustedes han visto que se usa mucho truncamiento y redondeo si uno tiene especies sensibles o especies amenazadas o por alguna razón no quiere compartir los datos, que este tipo de cosas se ven, que se generalizan los datos de coordenadas, bueno, obviamente que esto no nos sirve mucho para mapear con este nivel de precisión, ¿no? Pero bueno, se pueden igual hacer cálculos de georeferenciación, tendrá una incerteza mucho mayor el tener menor precisión en las coordenadas. Otra cuestión con la presión de las coordenadas es que varía de acuerdo a la latitud. A medida que nosotros nos acercamos a los polos, imagínense que, a ver si puedo anotar acá, imagínense que los meridianos van haciendo así, ¿no? Entonces, la distancia, fíjense que se van acortando, ¿sí? Entonces los cuadraditos, digamos, se van haciendo cada vez más chiquitos a medida que yo me acerco a los polos. Entonces, las distancias que representan un grado a la altura del ecuador son mucho mayores, bueno, mucho mayores, estamos hablando de 20 kilómetros mayores que las distancias en los polos. Entonces, hay que tener cuidado también con eso, borro todos los dibujitos, ¿sí? Porque dependiendo de cuán preciso sea, esto va a afectarme más o menos, y dependiendo en relación a la actitud también. Entonces, eso también es una cuestión que hay que tener cuidado. Siempre hay que tratar de ser lo más preciso posible. Y por último, lo que les quería mencionar de esto es la precisión en las medidas de dirección. Se fijan si uno menciona al este, una localidad al este de este punto, podría ser 45 grados para arriba o 45 grados para abajo, para el norte o para el sur. Es decir, desde el noreste hasta el sudeste. Si uno menciona noreste, la incerteza va a ser hacia los lados entre el nornoreste y este noreste. Y esto no solo cuanto más preciso sea la indicación de dirección, mejor, porque se reduce la incerteza alrededor de la dirección. Pero aparte, tengan en cuenta que también depende de la distancia a la que esté del origen. Entonces, cuanto más me alejo de la entidad de referencia, fíjense, más grande es la diferencia que hay entre una dirección y la otra. Entonces, si yo soy poco específico y además pongo distancias muy grandes en las descripciones de localidad, las incertezas van a ser cada vez mayores. No es que no se puedan calcular, se pueden calcular perfectamente, pero van a ser cada vez mayores. Esto es súper importante a la hora de referenciar y a la hora también de explicarle, por ejemplo, a los colectores cuáles son las informaciones mínimas que tienen que capturar, cómo tienen que escribir las localidades, porque ayuda a reducir errores, a reducir incertezas, a mejorar la calidad de los datos. Y a partir de todos estos componentes de incerteza, lo que uno tiene que hacer es calcular una incerteza global, porque lo que sucede es que muchas veces para ciertas localidades hay que combinar, porque hay incertezas de diversos orígenes. Entonces, lo que se calcula en el proceso de georreferenciación es una incerteza global que tiene en cuenta todos estos factores que contribuyen a la incerteza. Y esa incerteza global es la que uno captura en el campo de Darwin Core Coordinate Uncertainty in Meters. Aquí ese es el valor que va, el de incerteza global que uno calcula con el proceso de georreferenciación. Bien, obviamente esa incerteza global va a depender del tipo de localidad que tengamos, ya vimos que hay muchos tipos de localidad diferentes y cada uno de ellos tendrá distintos tipos o distintos pesos de cada tipo de incerteza, y depende también del método de georreferenciación que uno utilice. Yo no voy a entrar en la descripción de los distintos métodos, pero sepan que hay distintos métodos para hacerlo y que cada uno pesa las incertezas de manera diferente. Como ejemplo, si ustedes utilizan el método del punto radio para georreferenciar, todos los cálculos de incertezas para todos los tipos de localidades que he mencionado están descriptos en el Georeferencing Quick Reference Guide, y todos los cálculos se están utilizando la calculadora de georreferenciación. Aquí tienen el link y se van a pasar también por el chat. Esa calculadora además viene acompañada por un manual, así que los dos documentos y la calculadora deberían poder georreferenciar todo este tipo de localidades. Bien, ahora, habiendo mencionado estos elementos mínimos, habiendo mencionado todos los problemas con la descripción de la localidad y todos los problemas asociados con una georreferencia, bueno, a mí me resulta evidente que habiendo tantos factores involucrados y tantas posibilidades de errores y tantas cosas que mirar con tanta atención, es fundamental que uno registre los metadatos de la georreferenciación. Que de vuelta, no es, este tampoco es un elemento mínimo necesario de una georreferenciación, pero es más que recomendado. Y como metadatos de georreferenciación nos referimos a el protocolo que se utilizó para georreferenciar. Como mencioné, distintos protocolos hacen cálculos diferentes. Las fuentes que uno utilizó, si utilizó mapas, qué mapas, si utilizó mapas en línea, con qué versión, de qué año, si utilizó gaceteros, todas las fuentes de información que haya utilizado. Luego, quién realizó la georreferenciación y cuándo y cualquier observación que sea pertinente a la georreferenciación o a la localidad que se haya observado durante el proceso. Estos metadatos de georreferenciación tienen sus respectivos términos en Darwin Core, que están sentados a la derecha, Georeference Protocol, Sources, Georeference Byte, Georeference Date y Georeference Remarks. Nuevamente, esto es un tema muy extenso y no podemos ir a los detalles de cada uno, pero si ustedes tienen preguntas, dudas, pueden hacerlas y también las pueden enviar si tienen preguntas sobre sus casos particulares a través del formulario. Podemos ir viendo los distintos tópicos. Ahora bien, para ir cerrando, me gustaría mostrarles algunos errores comunes, cómo evitarlos y cómo corregirlos. De todo lo que estuvimos hablando. Y a mí me gustó esta foto que puse aquí porque me imagino a la calidad de datos como un terrible incendio. un incendio que nosotros queremos apagar a toda costa, entonces buscamos este... ahora no me sale la palabra, pero este distribuidor tiene un nombre específico, disculpa, ahí no me sale. Pero no sabemos muy bien cómo usarlo, entonces tenemos un riesgo porque queremos apagar el incendio, queremos mejorar la calidad de los datos, pero si lo abrimos mal, el suministro de agua, corremos el riesgo de tener una inundación y empeorar la cosa muchísimo, es decir, terminar peor de lo que empezamos. Y eso es justamente lo que no queremos. Queremos mejorar los datos sin embarrarla, como diríamos en Argentina, sin hacerlo peor, sin propagar todavía, meter más errores y propagarlos. Entonces, les doy algunos tópicos en los que suele haber errores comunes y qué vamos a hacer al respecto. Como se imaginan, puede ser que falte la georreferencia, puede ser que tengamos descripción de localidad o coordenadas o ambos, pero que la georreferencia completa no esté. Y eso, de hecho, en los datos de GBI, por lo menos hasta el año pasado, pasaba en el 60% de los registros de ocurrencia, que faltaba la georreferencia. Tienen coordenadas, pero no están georreferenciadas. No tienen datos, o no tienen incerteza, o no tienen ningún alumno. Esto es común, y de hecho, si ven los detalles de estos números, estos son números del año pasado, de GBI, vemos que estos son todas ocurrencias y número de localidades. Tienen coordenadas incertezidad identificables, que estos serían los que están georreferenciados, son más o menos un 19% de los registros. Y los que son reproducibles, es decir, que tienen una georreferenciación mínima apropiada, y además tienen los mínimos de metadatos que uno esperaría, que son las fuentes que se usaron y el protocolo, es un 0,4% de las ocurrencias. Así que, no se asusten si en sus colecciones, en sus instituciones, no tienen estas georreferencias. Estamos todos igual, estamos todos juntos tratando de mejorar, tratando de apoyarnos dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando no hay georreferencia, bueno, depende de lo que uno tenga, si solo tiene descripciones de localidad, si solo tiene coordenadas, si tiene ambas cosas, y si esas dos cosas coinciden o no coinciden, porque puede ser que sean no coincidentes, pero en líneas generales, uno lo que hace es georreferenciar, capturar la información mínima y lo máximo posible los metadatos y documentar todo el proceso. Ahora, súper importante, mi recomendación es, antes de meterse de lleno a georreferenciar, planifiquen la georreferenciación para ser eficientes, porque el proceso de georreferenciación lleva muchísimo tiempo y esfuerzo, muchísimo tiempo y esfuerzo, vale la pena tomarse el tiempo de planificar. Y en ese sentido les recomiendo el video de unas charlas que dimos específicamente sobre planificación de proyectos de georreferenciación. Eso por ahí les puede servir, tienen algunos tips interesantes desde el inicio de un proyecto hasta todos los pasitos que hay que seguir al final de verificación. Es un video que dura unas dos horas. Luego, otro problema que podemos tener es que tengamos una georreferencia pero que esté incompleta, por ejemplo, que esa incompletitud esté en alguno de los tres elementos mínimos, coordenadas, incerteza o dato. Bueno, en ese caso ya vimos y toda la audiencia me responderá al unísono, bueno, esto no está georreferenciado. Efectivamente, si falta alguno de los otros elementos, eso no está georreferenciado y hay que georreferenciar. Si lo que sucede es que falta la descripción de la localidad asociada, bueno, eso puede suceder, a veces se capturan solo coordenadas, eso hay que corroborarlo con las fuentes, ya sea las etiquetas, los libros de entrada, los cuadmos de campo, o lo que sea que es la fuente de esta información, y fundamental no inventar una descripción asociada. Es decir, si yo solo tengo coordenadas y tengo las georreferencias, coordenadas, el dato, la incerteza. Voy a mapear esas coordenadas y encuentro que están en algún pueblo en la esquina de la calle A y la calle B. Fantástico, las coordenadas caen ahí. No se les ocurra escribir en el registro intersección de la calle A y la calle B, porque esa información no es información original y después es sumamente difícil distinguir qué era original de qué no era original. Y si había algún error en las coordenadas y si había algún error en la georreferenciación, no hay manera después de separar eso que ustedes pusieron, que agregaron. En todo caso, si quieren agregar, agregan el campo de observaciones, agregan el campo de remarks que tiene Darwin Core. Nunca inventen un locality, digamos, Darwin Core, una localidad que no estaba en los originarios. Porque eso puede generar muchísimos, muchísimos problemas que son imposibles de solucionar a posteriori. Es muy difícil trackearlos hacia atrás. Luego, puede ser que la georreferencia esté incompleta porque faltan metadatos, y ahí, bueno, metadatos de georreferenciación, hay que buscar a quién hizo la georreferenciación y tratar de encontrar esos metadatos para completar, y si no, bueno, volver a georreferenciar. Luego, puede ser que falten, ya pasando la parte de coordenadas, que falten coordenadas. Bueno, eso puede suceder, puede ser que solo tengamos descripciones de localidad, y que no tengamos coordenadas, de hecho, en GBIF, los registros que son menos preservados, que no son observaciones, suele pasar, la mitad más o menos no tienen coordenadas, en este caso, bueno, hay que corroborar con las fuentes nuevamente, etiquetas, desde la entrada, o lo que sea, para ver si esas coordenadas existen o no, y por ahí no fueron digitalizadas, hay que georreferenciar para obtener coordenadas, pero hay que georreferenciar, no asignar coordenadas sin georreferenciar, y esto es también súper importante. Si yo encuentro la localidad, no sirve que diga, ah, bueno, le pongo las coordenadas del centro de la ciudad, o le pongo las coordenadas del centroide del parque nacional, no sirve, no sirve porque de vuelta es muy difícil después saber de dónde salieron esas coordenadas, si esas coordenadas fueron puestas a posteriori, si no fueron puestas a posteriori, si realmente es donde se colectó o donde se observó el ejemplar, si van a poner coordenadas, hagan la georreferenciación completa, con coordenadas, con incerteza, describan cómo lo hicieron, pongan el protocolo, etcétera, etcétera, porque si no, de vuelta, generan más problemas que soluciones. Después podemos tener errores en las coordenadas, algunos serán más sencillos que otros de detectar, por ejemplo, negaciones, cuando se olvidan de poner un menos para latitud sur o para longitud oeste, en esos casos, si uno tiene más información en el registro, quizás se puede dar cuenta enseguida, porque si todo el resto del registro es congruente con una localidad de México, y lo único que no es congruente es que la coordenada está negada, pero si le pongo el menos cae exactamente donde dice el resto de la descripción, bueno, ese tipo de cosas se pueden modificar. Lo mismo con en roques donde están cambiados la longitud por longitud, si uno tiene otros datos que permitan hacer esa interpretación, podría corregir. Hay otros, obviamente, que son mucho más complejos, donde por ahí no hay otra información en otros campos, no hay que compararlo, ahí ya es bastante más complicado. Entonces, algunas cuestiones que sirven son, primero, restringir valores posibles cuando se está digitalizando. Entonces, no permitir que haya latitudes de 95. No, máximo 90, mínimo menos 90, y así. Después, hacer chequeos siempre tempranos, lo antes posible en todo el proceso, desde la generación de los datos hasta el uso, tempranos y periódicos, de cada tanto, y hacer más chequeos. Siempre corroborar con las fuentes, porque puede ser que en los registros que tenemos digitalizados haya habido errores o haya habido que no se completaron, por algún motivo no se digitalizaron. Siempre corroborar con la descripción de la localidad, si existe, para ver el tema de las coordenadas. Y, si se puede, en algunos casos se puede corregir con criterio y siempre documentar todo lo que se corrigió, lo que se cambió, lo que se interpretó, por qué, y conservar los datos originales. Después tenemos, bueno, casos de inconsistencias internas, donde, por ejemplo, lo que les comentaba antes, tenemos el nombre de un pueblo y el nombre de una provincia, y en esa provincia ese pueblo no existe, no hay ningún pueblo con ese nombre. En ese caso, es una inconsistencia bastante compleja que no se puede solucionar. Hay otras que sí, por ejemplo, tenemos todo un registro con todos los niveles administrativos. Sí, ya cierro. Gracias. Tenemos todos los niveles administrativos y tenemos coordenadas y todo es consistente salvo el código de país. Y bueno, es probable que el código de país haya sido mal ingresado porque todo el resto es coherente. Entonces hay casos y casos. En este caso, entonces, lo mismo, sirve restringir valores posibles, hacer chequeos tempranos y periódicos, corroborar con las fuentes y corregir con criterio. Ahora, ojo, mucho cuidado con los supuestos que uno hace. Sobre todo si tenemos poca información. Por ejemplo, si yo tengo dos campos que son inconsistentes, no hay manera de determinar cuál de los dos es cierto y cuál no. Entonces, en ese caso, es preferible no tocar la información. Luego, podemos tener geografía incompleta. Líbeos administrativos. Esto, lo mismo que veníamos hablando antes, se pueden completar algunos con criterio. Se pueden utilizar fuentes siempre que sean confiables y tratar de facilitarle el trabajo a los que digitalizan, los que ingresan información usando campos con valores restringidos, con menús desplegables, por ejemplo, para países, para provincias, para que haya menores posibilidades de cometer errores. Y esta es la última. Les paso, no sé si tenemos tiempo para hacerla, pero si no, me pueden comentar en el chat si hacen algunas de estas actividades en sus lugares de trabajo, en sus colecciones, en sus instituciones. Veo que hacen limpieza de datos, georreferenciación, algunos hacen documentación, bueno, lo que más se hace, ahora lo van a ver, pero es limpieza de datos, parece. Mientras tanto, mientras terminan de votar, les comentando las últimas recomendaciones, que ya las venimos hablando, siempre, información original hay que mantenerla, y además compartirla, siempre. Usar fuentes de información confiables, y reportar qué fuentes se usan. Como decíamos recién, facilitar el ingreso y la evaluación de información, usando valores controlados e identificadores, dentro de lo que sea posible, documentar absolutamente todo aunque parezca trivial, hay que tener mucho cuidado, esto sí es importante, con la limpieza de campos individuales, y doy un ejemplo, si yo tengo todos los campos de geografía superior y la localidad, y solo limpio los campos de geografía superior, o alguno de ellos, sin mirar todo el registro, puede ser que yo esté poniendo más errores, o si completo, por ejemplo, tengo incompleta la geografía superior, pero mirando esto, voy y completo con la que falta, pero si miraba el campo de localidad, me daba cuenta que ese registro era inconsistente, entonces yo ahora, al corregir, al agregar información, empeoré el problema, entonces, mucho cuidado, idealmente uno tendría que mirar todo el registro para corregir, obviamente que es bastante difícil, hay pasos intermedios que son muy útiles. Muchas gracias a todos que completaron la pregunta, limpieza de datos gana, entrenamiento de personal y documentación es menor porcentaje, y entonces eso me lleva a los últimos tres puntos, que son armar flujos de trabajo, ya venimos hablando de esto, claros y súper detallados, lo más posible, sobre todo porque uno después se va de la institución, cambia de trabajo, y las cosas tienen que estar documentadas como corresponde, hacer los chequeos tempranos y periódicos y entrenar a las personas involucradas, desde la persona que colecta los datos, el que digitaliza, el que los maneja, el que los usa, y el que le comenta al colector, y el que le comenta al que maneja, toda la comunidad tiene que estar dentro de lo posible, entrenada en este tipo de cuestiones. Y les comento por qué está esta última imagen aquí, que son unos dados que solemos usar para jugar Dungeons & Dragons, quizás alguno de ustedes esté familiarizado, nos toca lo que nos toca en suerte, es la calidad de datos que tenemos con los datos que tenemos, es un poco al azar, lo podemos mejorar a futuro, con los datos históricos estamos un poco más complicados. Ahora, la idea es con las herramientas que tenemos a mano, tratar de jugar este juego, de mejorar la calidad de los datos de la manera más inteligente posible. sin generar más errores, sin propagar los errores, y tratando de mejorar y tratando de allanar el camino para que otros mejoren también esos datos. Si con esto cierro, les pido disculpas que me extendí unos minutos más. ¡Gracias!